El cemento no se come El barro tampoco se come Pero el cemento les devuelve la dignidad a millones de argentinos Porque cuando ese cemento se convierte en una nueva calle Significa que a tu barrio ahora puede llegar el colectivo La ambulancia, el remis, los bomberos o el patrullero Y que tus hijos puedan ir a la escuela sin embarrarse Entonces vos mirás la calle terminada y tu casa se ve más linda Y el barrio cambia, y tu vida cambia Y cuando ese cemento se combina con el asfalto Y se transforma en rutas y autopistas Se vuelve fundamental para que miles de argentinos puedan volver a sus casas Sin sufrir un accidente Cuando ese cemento se transforma en puentes Que unen, que comunican, que acortan distancias y que bajan costos Millones de argentinos se benefician Y cuando se convierte en obras, enormes obras de infraestructura Ese cemento quiere decir que millones de argentinos Dejaron de vivir entre la mugre y los desechos Y ahora, después de 40 o 50 años Por fin tienen cloacas y agua potable O que otros miles de argentinos no se van a inundar nunca más El cemento no se come Se transforma en una mejor calidad de vida para vos y los tuyos Y trabajo para miles de argentinos Se convierte en esas obras prometidas durante décadas pero nunca realizadas Ahora, son realidad Se empiezan, se terminan, se invierte mejor y le cambian la vida a la gente Obras hechas por los argentinos para los argentinos Obras que todos los días nos acercan un poquito más a ese país que queremos ser ¡Vamos Argentina! ¡Sí, se puede!